Con la viana de Ana. ¡Bababo! Y en lo que viene Poncho, el extintor 2. Presentamos a Candela Marquez. ¡Bababo! Así que Candela es el fuego. El fuego. Hay que extinguir ese fuego. Sin infierno, ¿no? Exactamente. A ver, Jan, ponos el ejemplo. Te pongo el ejemplo. Para que Candela te observe. ¡Eso! Que se da que a desayunate unos huevitos. Unos huevitos. Ahí está. ¡Ah, caray! ¿Por qué siempre les toca quemar a alguien? A mí ya me toca siempre ese cámbiamelo, ándale. Sí, una pregunta, lo que sea. Yo en el amor o lo que sea. Tienes mucho material para quemar a alguien de aquí, ¿eh? No, no, ya. Ya no quiere, no quiere. Ahí está. ¡Ay, tú querías! O sea, él ya hace lo que quiere. Tómenlo en cuenta para cuando me toque personaje misterioso. ¡Ay, perdón! ¡Jamás tómenlo en cuenta! ¡Te lo pedí! Está bien, muy bien. La pistada está en hilos. Está bien. ¿Qué harías si a través de una aplicación pudieras espiar el teléfono de tu pareja? ¿Qué haría? No, no lo haría. No lo haría. O sea, yo jamás espiaría. No lo deberías hacer. No, 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 jamás espiado, no me importa. O sea, todo lo que uno haga, piense, diga, es problema tuyo, son tus emociones. O sea, no es de los que quieren. O sea, si alguien te pone el cuerno, es más su problema que tuyo. Si alguien habla mal de ti, es más su problema que tuyo. O sea, no eres de los obsesivos que dame la contraseña de tu teléfono. Sí los hay, pero ¿sabes qué sufren más ellos que a quien estás espiando? Pero yo me acuerdo, ahorita, cuando estaba la mona asnovera de aquí, me acuerdo que nada más sacabas tu teléfono y tú a Cira. No es cierto, no es cierto. Así como que bien, así nada, ¿por qué? Y es este novio, ¿verdad? No es cierto. Poncho, ya que estás de pie, no te sientes. Con todo gusto. Se denos el honor de tirar. ¡Arriba los Ramones, maldada! ¡Eso es todo! Yo en el amor. Yo en el amor. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Pablinito? ¡Ay, en el amor! Yo en el amor. Cuando vas a echar pasión o así en una noche romántica, ¿tienes alguna bebida favorita o de tu mujer? Que los ponga, los ponga bien. Te prende acá el asunto. Pasa impamentable, he hecho colacitos. Mira, mira. Te imagino con pulque. Pues más o menos por ahí. Yo la letra así de que a lo que más le meto es a la chela. Y le meto mucho a la cerveza, me gusta mucho la cerveza, pero entonces luego me empiezo a inflamar. Y entonces a la hora de la pasión... Oye, pero no tienes panza, Chonero. No, pero me inflamo. Entonces a la hora de la pasión se me sigue y empiezo a inflamar. ¡Ay, no, qué asco, Pablinito, qué asco! ¡Pues sí! ¡Eres atinomático! ¡Pues sí, Pablinito! ¡Pues sí, Pablinito! Oye, pero ¿qué risa te dio lo del pulque? O sea, ¿por qué el pulque? Por lo bajo. No, pero imagínate que estás acá y... ¡No, no, no! ¡Chonero! ¡Ay, qué asco! Ya se van los soplas, pero Pablinito ha sido así. Oye, pero te voy a decir una cosa en serio. La cerveza, el olor de la cerveza y el saborcito de la cerveza es cachondón. ¡Ah, sí! Pero no en eructo, ¿sí? ¡Ah, sí! No en eructo, caballeros, pero sí un besito con cerveza. ¡Ah, sí! ¡Bajo, bajo! ¡Viva Charmy! Ahora que vienes como... ¡Viva Charmy! ¡Viva Charmy! ¡Ah, te amo, John! Está muy griega, Pau. Se va a enojar el argentino. Eso fue con furia. El argentino no se enoja. Es más, Amor, esto va para ti. ¡Muchachos! ¡Ya, ya, ya! Y fue el robo. Fueron campeonatos de Argentina porque se lo regalaron a Messi el campeonato mundial. ¿Eso qué sería? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Porque estuvo afuera. ¿Qué pasaría si tu pareja te pidió algo muy difícil de cumplir como irte a vivir al otro lado del mundo? Ándale. ¿Australia, algo lejos? Hoy en día, por supuesto que me iría. ¿A cualquier parte del mundo? Claro, desde luego. La verdad es que mis hijos ya están grandes, ya volaron, ya se van de maestría. Pero aunque fueran lejísimos a Australia. ¿A ver, tirías a Irán, por ejemplo? Con mi pareja, el amor de mi vida me iría a donde sea. ¡Eso, eso! ¡Muy bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pástandela! ¡Pástandela! ¡Por amor, tu harías locura! ¡Existe el amor! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Se muere, ya! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Camelá! ¡A ver, lámpe! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Apúrate! ¡Hasta a mí me ponen lejos a cargar de la café! ¡¿Cómo, cómo?! ¡Hasta a mí me ponen! ¡¿Hasta a mí me ponen! de aquí. Aprovecha, Candela. Quema a alguien. Alguien que le sepas algo. No nos conocemos tanto. Perdóname. ¿Qué la hubiera la pregunta? Que quemes a alguien de aquí. Echa de cabeza. O si no, hay anécdotas de aquí de alguna compañera de trabajo. Habla de Jan. Que no digas el nombre. ¿Lo tienes fácil? Enfrentito lo tienes. O algún compañero o compañera de trabajo sin que reveles el nombre. O sea, que algo que me haya pasado. O sea, algún secreto, algo que alguien haya hecho. Pues mi ex vecino. Era un loco de... ¿Tu ex vecino te espiaba? No, hombre. Se quedaba muchos días ahí en la puerta esperando a que yo llegara. ¿En serio? Lo tengo bloqueado de Instagram, de Twitter. ¿Te esperaba así en la puerta de tu casa? Te acosaba. ¿Y llegabas y qué te decía o qué? No, pues yo así de que ya. ¿Y el qué? No, vamos a tomar un café. ¿Y cómo te dejó en paz? Mudándome. ¿Estaba lleno de buenos gigantes? ¿Estaba guapo? ¿Qué parredad? ¿Sí? ¿Estaba guapo por lo menos? No, era muy guapo, pero... Pero te voy a decir una cosa. Fuera de broma, qué miedo. Oye, ¿de qué edad era? O sea, la verdad. ¿De qué edad era? ¿Ocho años? ¿32? No, qué peligroso, ¿no? Totalmente. Hay que entender... Parece vikingo. No, pero te voy a decir una cosa. Acoso sí, ¿no? Y yo creo que eso sí es bien delicado y si hay que tomar medidas con respecto a eso porque no sabes qué loco de verdad te sale ahí. Oye, un no es no, punto. Exactamente. No, hay que levantar una orden de restricción. Claro, también estamos en una sección divertidona. No, no, pero digo de pasito por si hay alguien mala onda. ¿Sabes qué? Yo te cuido. Yo te cuido. Exactamente. Eso, bien dicho. Y no por ahí todo, mira. Es que no pierde oportunidad. No, sí, mira, mira, el negrito, mira. ¿Van Gaby? ¿Van Gaby? ¿Van Gaby? Puedes escoger, Gaby. Puedes escoger cuál quieres. ¿Cuál quieres? ¿Cuál escoger? A ver, escoger. ¿Qué será? Pregunta al público que nunca me ha tocado. Ah, ahora hay una pregunta del público. Anda. ¿Alguna vez te ha salido del cine de tan mala que es la película? No, pero sí me he quedado dormida. Sí, pero así que digas yo me paro porque esta película está... Porque el plano va y no, no me ha pasado. No, yo también quiero siempre ver el final a ver si en algún momento se compone. Exacto, aunque esté malo, ¿no? Sí. ¿Nunca se han salido del cine de verdad? No, yo siempre tengo la esperanza de ver qué pasa. Mira, ¿sabes dónde? Me sacó mi papá a rastras de una obra de teatro de El Beso de la Mujer Araña. ¿Era muy buena? Sí, pero yo estaba chiquita. ¿Con Cristian Paz? Y creo que... No, la vi en Nueva York. Ah, en Nueva York. Ay, caramba. Estaba yo chiquita y yo creo que estaba como pasadita de tono. Mi papá se enfureció y yo lloraba porque yo quería seguir viendo la obra de teatro. Pero me sacaron. ¿Qué pasó con esa cosa? No sé, ya no me acuerdo. Tenía yo como ocho años. Ay, muy bonita. ¿Y el Beso de la Araña o ya no? No, no. Esto fue... No le hagan caso a Poncho. Esto fue Trapito Santo. ¿Y otra de la Mujer Araña? ¿Qué te traes? Aquí se llama el hombre. ¡Gracias!